cuáles eran tus superpoderes leo cómics acaso no lo viste venir wow o sea bueno muy buenas a todos amigos se llama desde el com y el cine yo soy gruden y aquí en mi canal feed como si tiene casualmente te hablo relacionado con el com y el cine los videojuegos lo meto en mi canal fisa el seo que por cierto muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno tenemos un grupo de telegram increíble en cual te puedes unir totalmente gratis y sony retrasa todo y no han dado ninguna explicación o sea es que y bueno julio hay que saber algo mirar cómo se ha quedado uno de los productores de hecho el productor principal fir lord no lo 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 en plan que no se lo cree que no se lo cree qué narices ha pasado bueno pues craven se va para enero del año que viene into spider verse junio bueno mayo bueno qué coño junio 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 estoy yo loco junio en julio madame web un mes después y la segunda parte de into spider verse al año dos mil veinticuatro a ver pocas veces me vais a ver aquí sin palabras pero es que joder de verdad que no es coña no sé qué decir y está buscando información y no hay nada del por qué no hay ni siquiera un rumor o no nada simplemente se ha filtrado esto y ya lo dan por bueno ostia tío ostia 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 no tengo o sea de verdad aquí no sé por qué no 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 hay no hay nada tío o sea yo me he quedado loco 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 primero la noticia es de que netflix está cayendo un 40% en perdió más de 200 mil suscriptores y bueno es algo que yo ya bueno no que lo predijera pero diría yo dije hace un par de hace un mes que la decisión está de cortar las multicuentas sabéis no que en chile perú y ecuador creo que era estaban probando a ver el sistema de anular el compartir cuenta para así obligar a que la gente se suscribiera no y eso parece ser que eso ya ha llegado la noticia a eeuu y la gente le ha dado la espalda no yo pensaba que es de hecho no voy a hacer vídeo de eso lo mejor en el directo de esta noche de esta tarde igual lo comentamos si queréis pero salió esto digo madre mía es que en serio no sé qué decir loco es como por qué o sea y está buscando no hay nada pero qué desastre tío bueno vamos a presuponer que porque no estaban listas no pero pero han movido todo el calendario tío se tendrá algo que ver la mala prensa que recibió y críticas para mí injustificadas morbiu stío o será que quieren alejarse lo máximo posible de marvel estudios y de warner aunque claro craven el cazador día 13 en esa época estará dándolo todo avatar 2 que eso va a ser un bulldozer de verdad eso va a arrasar con todo durante tres meses por lo menos pero no sé gente estoy totalmente estoy de verdad vosotros sabéis que soy totalmente sincero en los vídeos y yo estoy reaccionando esto que lo acabo de ver y dije hostia voy a grabar y tal bueno voy a ver algún dato y tal voy a ver y estaba y un se han dicho no nada no han dicho nada bueno yo supongo que las próximas horas pues nos enteraremos no se filtró la filtrara al indara un comunicado del por qué pero no estoy totalmente alucinado joder bueno si alguien tiene alguna idea del que por qué digo el posible fracaso de morbiu s no creo que sea tío porque básicamente porque spiderman entonces para ver con un oscar la anterior y una gran taquilla eso es a prueba de bombas tío ahí no hay nada hombre es craven se está se está rodando de hecho hoy se empieza a rodar eco también que tema del estudio pero bueno otra gran noticia sea el mundo de los superhéroes quitando morbiu s está en muy buena salud yo supongo que durante el día saldrá alguna noticia o algo sobre esto vale en plan de que nos enteraremos y cuando sepa algo seguramente ya lo comentaremos en el directo de esta tarde pero de verdad esta noticia me ha caído me ha caído muy mal o sea muy rara tío y aparte es que son es todo el calendario no es que fuera bueno crimen se retrasa no va a llegar no no todo y yo cuando veo en 2022 una cifra que anuncia 2024 me da mal rollo perdona pero falta demasiado tío sea como mucho dime cosas para el año que viene no por así decirlo ya cuando veo en dos años vista han de verte a la verga hombre mejor no me cuentes nada pero bueno gente que os digo pues déjame los comentarios que pese todo esto si habéis quedado tan alucinados como yo de decirlo pero yo de verdad me he quedado sin fucking palabras así que nada muchas gracias por verme me da tremenda pena porque son cuatro proyectos que tienen que ver entre ellos nada de hecho prácticamente el spider verse bueno lo interesante es que lo retrase todo no queda al entender que el spider verse creíben y madame web está todo conectado porque se nos va a que lo retrasan todo bueno estaban diciendo que todo es más guayar y andrew garfield salen en las pelis de intro spider verse que tiene sentido vale pero bueno yo lo dejo ahí dejadme que pensáis cada uno si queréis esta tarde lo comentamos en el directo pero yo me he quedado totalmente loco de verdad totalmente loco y tú bueno ah que aburrido